Llegame de vuelta a las noches más perfectas Amigos de Barça hoy, este es un extracto de la canción que estrenamos en el día de hoy dedicada a Xavi Hernández y a la Xavineta No te lo pierdas porque está justo al final del vídeo y va a ser espectacular No te la pierdas, dale al botón de like y suscríbete Comenzamos con la última hora del fútbol, Club Barcelona Y en la tarde de ayer el presidente Joan Laporta acudió al acto de presentación de Barça Games la primera plataforma mundial de videojuegos creada por un club deportivo El presidente Laporta acudió a este acto acompañado de sus directivos donde presentaron esta bonita iniciativa con la que el Barça espera conseguir ingresos extraordinarios y crear una interacción importante entre sus socios y aficionados Joan Laporta vio como un gran número de periodistas le esperaban a las puertas del Tour Inmersiv el nuevo museo del Barça que se encuentra junto a la tienda principal ubicada en el Spotify Cat Nou Los medios de comunicación esperaban que el presidente Laporta diera algún tipo de declaraciones después de la derrota del Barça en la Champions ante el Santa Dones Joan Laporta se mostró contento y bastante feliz con esta nueva iniciativa y no se quiso pronunciar al respecto sobre la situación de Xavi Hernández con la cual, según podemos afirmar, se encuentra totalmente tranquilo y hay total confianza en el técnico egarense El proyecto Barça Games ha sido creado en colaboración con Marros Media y con Fire Sports El club azulgrana tiene previsto estrenarlo a partir del próximo mes de abril de 2024 formando parte ya de la entidad por la creación de contenidos digitales de entretenimiento El presidente Joan Laporta destacó que el Barça es el equipo del mundo que más interacciones tiene a través de las redes sociales y recientemente se consolidó como la entidad más seguida en las redes sociales con más de 400 millones de seguidores y seguidoras La aplicación de Barça Games, que saldrá, como digo, en el mes de abril tendrá inteligencia artificial de ChaGPT te medirá los pasos que caminas, los que recorres y competirás en un ranking mundial para ver quién hace más pasos podrás jugar a los bolos, al ajedrez, pedir comida online o escuchar Spotify y así poder mirar también los rankings que se irán creando en las diferentes categorías para poder entrar en la masía de los gamers algo también muy dovedoso y con lo que el Barça pretende dar bastante juego se viene interesante, parece un asunto muy interesante este de Barça Games con el que seguro el Barça podrá ingresar dinero y ser una nueva palanca financiera todo lo que sea sumar será algo muy beneficioso y al final crear esta interacción entre el club y los aficionados yo aquí en Barça hoy al menos lo veo como una cosa bastante interesante y aprovechable y cuidado porque ahora viene lo que estabas esperando atención porque al inicio del vídeo te puse un pequeño extracto de la canción que Irra, nuestro Irra ha compuesto música y letra dedicada a Xavi Hernández y a la Xavineta, lo escucharemos enseguida pero te recuerdo, este domingo tenemos un nuevo partido un encuentro complicado ante el Deportivo Alavés domingo a las 4 y cuarto hora española y quiero señoras y señores que estén pendientes de este vídeo no se vayan, aguanta porque vamos a escuchar la canción que nuestro Irra ha compuesto para Xavi un mensaje positivo de unión de todo el barcelonismo en un momento delicado es un mensaje muy bonito, es un mensaje precioso que pide la unión del barcelonismo Todd Unifenforza, lo escuchamos y ahora quiero que me dejéis en comentarios vuestra opinión vamos a escucharlo y reaccionamos Estabas lejos pero estabas cerca yo soñaba que traías la sexta como no te voy a bancar si tú sabes lo que es ganar llévame de vuelta a las noches más perfectas no 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 me bajo de la ya vine wow, que maravilla que maravilla, por favor que maravilla aplausos voy a poner aplausos aplausos porque la canción es una auténtica maravilla la vamos a ir parando para que lo aprendáis mirad es Irra el que canta, es su guitarra esto lo vamos a intentar hacer mejor me refiero a mejorar el sonido y todo para que quede todo mucho mejor pero ha quedado muy chula mira, dice Estabas lejos pero estabas cerca Estabas lejos pero estabas cerca yo soñaba que traías la sexta yo soñaba que traías la sexta esto va todo por Xavi por lo que está sufriendo Xavi por todo el problema que ahora lo vemos todo tan difícil tan lejos tan vacío y es muy bonito yo soñaba que traías la sexta como no te voy a bancar como no te voy a bancar como no te voy a apoyar Xavi si tú me lo has dado todo si tú eres de la casa has mamado este escudo sabes lo que significa el barcelonismo lo has ganado todo como no te voy a bancar si tú sabes lo que es ganar llévame de vuelta llévame de vuelta a tres voces que bonito por favor es un crack a las noches más perfectas a las noches más perfectas a todas aquellas noches en las que hemos disfrutado y gozado con nuestro Messi con Xavi con Eniesta con Samuel Eto'o con Henry con todo o sea a la magia al mejor fútbol de la historia el que jamás nadie ha jugado esto solo lo ha hecho el Barça ningún equipo del mundo ha sido capaz de hacerlo estas son las noches más perfectas ahí queremos que nos lleve Xavi aunque sea muy complicado aunque hoy lo veas muy negro y muy difícil ten fe ten esperanza es el mensaje que queremos mandar desde Barça hoy nuestro ánimo a todos escuchen no no me bajo de la chavineta no me bajo de la chavineta yo tampoco me bajo estabas lejos pero estabas cerca yo soñaba que traías la sexta como no te voy a bancar si tú sabes lo que es ganar llévame de vuelta a las noches más perfectas no no me bajo de la chavineta ole 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 que grande señor un aplauso para él ese chat ese chat comentando vamos esos likes esos likes compartiendo con todos nuestros amigos compartiendo dando la like comentando en el chat quiero que todo el mundo que llegue aquí a esta parte del vídeo nos escriba la parte final de la canción no me bajo de la chavineta quiero que se inunde todo el vídeo todo el chat todos los comentarios tiene que poner no me bajo de la chavineta os espero os leo a todos familia tengamos fe y os esperamos ira y yo este domingo aquí en el canal en barça hoy 4 y cuarto de la tarde hora española barça deportivo a la vez barça ayer barça hoy barça siempre suscríbete activa la campanita no te lo pierdes nunca aquí barça hoy estabas lejos pero estabas cerca yo soñaba que traías la sexta como no te voy a bancar si tú sabes lo que es ganar llévame de vuelta a las noches más perfectas no no me vacú me la chavinet